¿Qué es la mujer, por mucho tiempo, ha estado relegada en el país? Creo que la mujer por mucho tiempo ha estado relegada en el país. Yo creo que es importante darle mayores oportunidades al sexo femenino. En todo caso, es un asunto que tiene que seguir debatiéndose para que la parte técnica esté acorde con la parte política. Y no tengamos ningún tipo de errores en presentar un proyecto de reforma constitucional y reforma jurídica que seguramente va a traer importantes logros a la reforma política del Estado per se.